¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 con la platería, entonces pues yo crecí en ese ambiente de taller y aprendí de él unas estrategias precisamente para generar lo que nosotros antes llamábamos y creo que todavía se puede usar modelos, los modelos de las joyas, que ahora digo diseños, pero les llamábamos modelos. En Taxco, que es de donde yo vengo, heredamos también una forma de trabajar, que ahora me vengo a enterar por la conferencia anterior, me da mucho gusto, que se parece mucho a la virreinal, a la gremial, pero a Taxco, ahora habrá que comentarle esto con la especialista, pero por lo que yo sé, llegó gracias a William Spratling, que fue un diseñador, un arquitecto diseñador de Nueva York, que llegó a México en 1928, creo que a Taxco un poquito después y instaló ahí un primer taller de joyería y de platería, porque hacían objetos utilitarios también y muebles y más cosas. Y trajo plateros de iguala y del Estado de México para formar ahí un primer gran equipo que después fue quien reprodujo este modelo de taller en Taxco. Entonces, yo crecí y aprendí en este modelo de taller, donde también hay una conformación. Creo que a diferencia del taller que vimos, el medieval, bueno el virreinal que viene del medieval, el taller en Taxco, que se parece, la diferencia, y esto por Spratling, es que quien dirige es el creativo, es el que genera los modelos, los diseños. Entonces, él generaba los diseños, los modelos y después con un grupo de artesanos, especialistas, algunos en alguna técnica, generan o producen o ejecutan esos diseños. Entonces, pues yo aprendí ese modelo y es el que yo replico. Este es el tipo de diseños que hacía mi papá, bueno, que hace mi papá, y que yo veía que hacía. El diseño representado en un dibujo. Él tenía su estrategia para diseñar, que es la que yo aprendí de origen, que fue, primero, investigas. ¿Cómo investigas? Pues en libros y en museos. Te vas a ver museos y te lees muchos libros de arte. Y luego dibujas. Y pues él aprendió a dibujar, porque tiene un talento innato para ello, y podía representar de esta forma, este debe ser un diseño de, no sé, como de los 40. Y después haces una maqueta, por ejemplo. Una maqueta que puede ser de yeso, que puede ser de papel, que puede ser de cera. Y con esa previsualización resuelves el modelo, el diseño. Y entonces puede pasar a la ejecución. Por lo que sé, Spratling, por ejemplo, casi no hacía maquetería, sino que pasaba del dibujo a el prototipado. Había un artesano que hacía un prototipo, y ese prototipo era revisado hasta llegar como que a la corrección, y entonces ya se podía producir. Bueno, esto qué quiere decir, o por qué lo digo, es que hay estrategias que cada taller, o cada platero, cada orfebre, cada joyero, dependiendo de las técnicas y los materiales que use, tiene como estrategia, como proceso creativo, también le podríamos llamar, para llegar a estos diseños que podemos ver de cada uno de ustedes. Pero por qué me parece que el diseño puede agregar valor a nuestro trabajo artesanal, por experiencia. ¿Por qué? Porque los factores, digamos, que han llevado con cierto éxito al taller primero de mi papá y luego al mío, es tener un buen diseño. Y aquí sí, puse distinto. ¿Qué quiere decir? Pues como la doctora decía antes, uno de los valores modernos es lo nuevo, lo diferente. La gente quiere cosas diferentes y nosotros tratamos de cumplir esas expectativas. Entonces, tener modelos distintos siempre fue algo muy bueno para el taller. El taller en Taxco, imagínense, casi todo mundo se dedica a hacer joyería. Entonces, diferenciarte es bien difícil. Lo que tienes que hacer para diferenciarte pueden ser cosas muy diferentes, como tener precios bajos, producir muy eficazmente. Pero también algunas personas, cierto público querrá algo que no haya visto. Entonces, buen diseño o diseño que te distinga. La calidad de los materiales como algo fundamental. Ya vimos también si los gremios tenían ahí unos jueces que les revisaban que la plata fuera lo que debía ser. Pues nosotros también, ¿no? Y qué bueno que salió la idea de que quizá nosotros nos podríamos autorizar eso. También la perfección técnica sigue siendo y yo creo que siempre será un factor fundamental. La maestría del artesano que puede llevar a la perfección un material siempre va a ser valorado. Aunque las máquinas cada vez pueden hacer cosas más espectaculares y bien hechas, saber que lo está haciendo una persona, que esa perfección lo hace alguien, le da un valor extra. Y finalmente, pues tener un buen servicio al cliente. O sea, atender a la gente, cumplir tus promesas de entrega, de precios, etc. Pero en el caso del diseño, sobre todo los tres primeros factores que yo identifico como factores de éxito, son relevantes. Aquí quisiera mostrarles como nuestros dos logros de taller. Una de mi papá, que es esta colaboración que hizo con la marca Ferragamo hace, creo que en el 2017, en un concurso que hizo el Museo de Arte Popular, en el que también participamos el maestro Miguel Ángel Ortiz y una servidora y mi papá y creo que otros joyeros, no sé quiénes fueron, a lo mejor por aquí están, participaron con una intervención, un rediseño, en la herradura de la marca Ferragamo. Entonces, bueno, pues mi papá ganó ese concurso y se hizo una edición especial de estas bolsas Ferragamo, se hicieron 80 nada más, para conmemorar algo de ellos. Entonces, esta fue una experiencia muy interesante, a mí me tocó estar en parte de la producción, porque Ferragamo, que es una marca de lujo, se consideran artesanos. Ellos vienen de los gremios de peleteros y fueron, digamos, como cambiando con el tiempo, con el cambio de la sociedad hasta convertirse, pues en algo que me parece que les corresponde bastante, que es estas marcas de lujo, porque trabajan todo esto a mano, estas bolsitas se hacen todas a mano. Yo creo que no toda su producción es así, pero estas piezas sí. Entonces, fue muy interesante trabajar con ellos, ahí está mi papá y cómo se trabajó en el taller. Y el diseño, o sea, el diseño, bueno, la palabra viene de latín, que es como el dibujo previo, se le llamaba diseño al dibujo previo que hacían los pintores o los escultores. Antes de hacer la pintura, antes de hacer la escultura, se hacía un dibujo que era el diseño, el diseño, no sé hablar italiano. Entonces, ahí ya vemos cómo del dibujo a mano de mi papá pasó a ese, ya ese hecho con computadora y donde podemos ver la parte trasera, la parte delantera y eran muy exigentes con esa perfección, porque tenían que ensamblar con todas las piezas. Y en mi caso, digamos que mi éxito más, del que estoy más orgullosa, es haber diseñado las condecoraciones Miguel Hidalgo, que son estas condecoraciones que da el gobierno de México a los mexicanos que hacen actos heroicos. Y en el 2020, con la pandemia, se le dio a los médicos y enfermeras que estuvieron en la primera línea de la pandemia. Entonces, para mí fue muy importante hacerlo, también fue por medio de un concurso que varios artistas presentaron sus propuestas y bueno, quedó la mía, aquí vemos el diseño. Y bueno, esto se los quería comentar porque finalmente esos logros vienen de esta capacidad, esta cosa que nos gusta hacer, que es generar formas nuevas para hacer joyería. Entonces, creo que a todos nosotros nos pueden servir algunas formas, algunas estrategias del diseño. Pero, ¿qué es el diseño? Generalmente pensamos que el diseño es hacer cosas bonitas, o sea, mejorar la apariencia de las piezas, de la joyería. Y es eso, pero también es más cosas. Por eso hablaba como de un diseño eficiente, que nos solucione problemas. Y si ven ahí en sus hojitas, que les pasé, bueno, que les pasaron, hay una pregunta inicial que dice, ¿qué necesidades de las personas satisfacen nuestras joyas? Y aquí vemos una definición de un diseñador, de mis preferidos, que diseña electrodomésticos. A lo mejor hasta tienen uno suyo, es de Brown, Dieter Rams, que dice, el diseño es el proceso de dar forma a los productos que satisfacen las necesidades de las personas de una manera funcional y estética. Este hace licuadoras, pero hace que funcionen muy bien para lo que son, pero también las hace agradables a la vista. Claro, tiene una estética minimalista, muy ad hoc a una época y a un tipo de persona. Pero esas son a las personas que les está hablando, a los que usan extractores y que les gusta lo, no sé, lo minimal, pero a lo mejor no nada más por la forma, sino porque lo lavas mejor y entonces no se le queda ahí nada. Entonces, funcionan bien. Entonces, el diseño tendría estas dos primeras facetas, lo estético, pero también lo funcional. Las joyas son bastante extrañas como producto porque son, digamos, lo menos necesario de lo que usamos. O sea, en el sentido más práctico de la vida. O sea, la ropa, pues sí, porque nos da frío, pero la joya, la joya sobre todo en su valor es simbólico. O sea, no nos resuelve ningún problema, salvo que nos vayamos a casar y a lo mejor necesitemos. Pero fíjense, las joyas están en los lugares más importantes de nuestras vidas. O más o menos. O digamos, en lugares relevantes, nos marcan, nos dan estatus, nos dan recuerdos. Esos relicarios con el pedazo del dedo de la santa, pues qué es, estás guardando un tesoro, ¿dónde lo vas a guardar? Después estaban los relicarios con cabello del amado o de la amada, ¿no? O con fotos, ya mucho más contemporáneo, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, la joyería es lo menos útil, pero es muy útil para que la vida tenga sentido, como todo el arte. Yo creo que la joyería puede ser arte. Entonces, ahí podemos ver más o menos que nuestras joyas satisfacen unas necesidades. Y cada uno de ustedes me gustaría que pensara en eso. Dependerá mucho también del tipo de joya que hacen, de los materiales que usan, de la persona a la que se la venden. Porque esa persona busca de ustedes algo, de sus joyas. Busca algo que ustedes le están dando, que le están satisfaciendo. Y esta es otra definición. Hay muchísimas definiciones de diseño, pero a mí estas son mis preferidas. Dice, el diseño es la creación de un plan o convención para la construcción de un objeto, sistema o proceso. Y esto es de Christopher Alexander, que es un teórico. No diseña, sino que teoriza sobre el diseño. Y esto me parece muy interesante, porque el diseño sería toda la planeación que hacemos antes de generar una pieza. ¿Ustedes planean sus piezas? ¿La mayoría dibuja? Es que yo conozco a muchos joyeros, plateros y artistas, pintores, escultores, grabadores, que no diseñan. Pero eso no es un problema tampoco, sino que van directamente al material, a la forma, a la experimentación. Y desde ahí se van como agua, porque ese es su medio, lo conocen. ¿Perdón? Sí, pero también porque conocen el material, tienen sensibilidad, etcétera. No es tampoco como que a lo menso, sino que saben. Y los materiales, y a lo mejor viene como de los sentimientos o de la expresión de algo. Sí, y esto también lo traigo a colación, porque estas son estrategias que podemos usar o no. O sea, no es como para hacer una buena pieza, tienes que pasar por… Cada quien tendrá que encontrar su proceso creativo. Pero tal vez, alguna parte de la planeación, a lo mejor no de la forma, pero sí de la compra del material, te puede ayudar a que tus costos sean más fáciles de llevar. Entonces, si pensamos el diseño como todo el plan anterior a la realización de la pieza, a lo mejor no es que te pongas a dibujar, sino que te vayas a leer un libro, no sé, para que te inspires, pero también que veas que tal vez puedes hacer en lugar de una sola pieza, con esa idea, una colección completa y entonces explotas mejor esa idea, la llevas a sus últimas consecuencias. Pero bueno, eso es lo que vamos a ir desarrollando ahorita. Entonces, cada día queda más claro que la importancia, más claro para mí a lo mejor, que la importancia del diseño radica en su proceso mental, o sea, en qué es un proceso mental para prefigurar, imaginar y configurar objetos que sirvan como mediadores del ser humano con la cultura y con su medio ambiente. Digamos, somos como unos, suena chocante, pero como poetas, que damos un poco una explicación para relacionarnos con la experiencia. Y este ejemplo me gusta ponerlo, no se fijen como en el estilo de la casa, pero qué diferencia ven entre, bueno, van a ver muchas, entre esta casa y esta. Lígan, lígan, hablen todos. A ver allá, Marta. ¿Cómo? ¿Cómo? Está planeada, ¿no? O sea, a lo mejor todos hemos tenido que hacer autoconstrucción, ¿no? No es una crítica a eso, porque es algo que en México hacemos, ¿no? Pero el ejemplo es para ver, aquí, para ver la resolución de problemas, no tanto la estética del lugar. Es, a ver, aquí cuando llegas, pues tienes para estacionar el coche, tienes una lucecita en la noche para caminar, por un pasillito para ti, para caminar, tienes una ventana para que entre la luz, otro lugar de estacionamiento, etcétera. O sea, se ve que esto está planificado. ¿Para qué? Para solucionar las necesidades de quien vive en esa casa. Los arquitectos, pues eso hacen, ¿no? Diseñan casas y le preguntan a las personas, bueno, ¿y tú cuántas habitaciones necesitas? ¿Y tú qué haces? ¿Y qué quieres que sea más grande? ¿La cocina? Entonces, esa es una forma en la que se diseña. ¿Cuál es el problema aquí? Pues que no pensamos que hoy vamos a necesitar una escalera para subir al siguiente piso, porque seguramente no nos alcanzaba el presupuesto y tuvimos que hacer primero uno y luego el otro. Que no tenemos bodega y se ve que en esa casa necesitan una bodega, tampoco hay cochera, entonces el coche se queda ahí. No sé qué tanta luz haya para entrar en la noche, cuando llegas, etcétera, etcétera. Vemos problemas de la función, ¿no? No nos resuelven los problemas. Y esto mismo, digamos, es una analogía, un símil, una metáfora, de lo que nos puede pasar con nuestras piezas. Cuando, si no tenemos la experiencia del material y de la técnica, empezamos a trabajar y luego, chin, ¿y ahora qué hago? No, pues me regreso. Y recuerdo algo que mi papá decía en el taller, que es, estás sobretrabajando la pieza. O sea, lo que sigue es que le salga un hoyo. Entonces, mejor vuelve a empezar. ¿Por qué? Porque no pensaste todos los pasos que ibas a llevar. Esto también nos lleva a otra cosa que tiene que ver con el dinero. A que tus tiempos de producción sean bien largos. Porque tienes que ir corrigiendo y a ver ahora cómo soluciono. Y entonces, eso hace que se encarezcan tus piezas y eso hace que después conseguir clientes sea difícil. O más difícil. Entonces, todo esto lo podríamos prever si diseñamos o usamos alguna estrategia del diseño. Ahí ya me estoy regresando. Bueno, esto es lo mismo, ¿no? Se suele pensar que diseñar es sólo mejorar la apariencia de los objetos, que un diseñador pretende solamente hacerlos más bellos o más agradables, pero realmente la forma agradable es el resultado de considerar varios aspectos. No solamente, digamos, la portada. Son los elementos expresivos, los funcionales, los comerciales, los técnicos y cada uno de estos se pueden analizar a profundidad y salen muchos más otros, pero pues aquí lo vamos a hacer rapidito. Pero también es importante, aparte de conocer la definición o unas definiciones de diseño, pues conocer la definición, digamos, autorizada de artesanía. Hay muchas también, muchísimas. Pero esta me pareció prudente porque la UNESCO la valida. Y dice así, ¿no? Los productos artesanales son aquellos realizados por artesanos, bien totalmente a mano o con ayuda de herramientas o incluso de medios mecánicos, siempre que la contribución manual directa del artesano permanezca como el componente más sustancial del producto final. Se producen sin restricciones de cantidad, esto lo hace un poco diferente al arte, si se fijan, ¿no? Porque en el arte, ya no siempre, pero muchas veces sigue siendo la pieza única, pero en la artesanía podemos hacer reproducciones, ¿no? Y utilizando materias primas de recursos sostenibles. Ahí todos los que hacemos metales, pero digamos que por nuestro tamaño de producción, creo que todavía nos salvamos, de alguna forma. La especial naturaleza de los productos artesanales proviene de sus características distintivas, que pueden ser utilitarias, estéticas, artísticas, creativas, culturalmente unidas y socialmente simbólicas y significativas. Para preparar esta charla, pues me metí a revisar en la página de original lo que ustedes hacen. Algunos los conozco, algunos vi sus piezas, pero quería tener más claridad. Y vi que hacemos cosas bien diferentes, ¿no? En cuanto a materiales, en cuanto a técnicas y en cuanto a origen, ¿no? O sea, yo como les decía, pues yo aprendí en TASCO y ahí la herencia, pues al final viene de un señor de Nueva York que llegó ahí, ¿no? Y de ahí, bueno, claro, y de la experiencia de los artesanos que trajo de Iguala, sobre todo, y del Estado de México. Pero, digamos, no me viene a mí de generaciones, digamos, no tiene la platería de TASCO, no tiene visualmente un canon. El canon que se formó fue el de los años 50, por este grupo de diseñadores que se generó a partir de la llegada de Spratt. Ahí se quedó un canon. Y ahora que hablaban del peso de las piezas de plata en el virreinato, dije, no puede ser, es que esta historia se repite. Las piezas de TASCO son pesadísimas. O sea, la tradición es que si tu pieza no pesa mucho, es chafa. Esta no tiene calidad ya porque su peso no es suficiente. O sea, no puede ser una joya porque, pues, ¿cómo va a ser delgadita, no? O sea, eso no… Y yo creo que eso es como algo que repetimos sin pensar que, pues, claro, que podían ser bien pesadas cuando la plata costaba 200 pesos el kilo. Pero que hoy quizá tendríamos que repensar ese valor que tenemos, que arrastramos y que a lo mejor no es el que responde a las necesidades de la gente que porta nuestras piezas. Porque también dicen, oye, es que está bien pesado. Oye, pero ¿cuándo me voy a poner esto? Es que no, no, pues es que mi estilo de vida no da para ponerme un… O sea, está padrísimo, pero no. Esos son comentarios que me han hecho a mí. Es demasiado grande, es demasiado lujoso, es demasiado… Porque a lo mejor no estoy respondiendo a las necesidades de la vida contemporánea. Y ahí, en su cuestionario, hay otra pregunta, la dos, bueno, la B, que dice, ¿qué problemas tienen tus joyas? Y ahorita les estoy planteando unos problemas a los que yo me he enfrentado. ¿Qué problemas tienen? Pues que son muy pesadas. Y entonces la gente me dice, oye, y también me salen carísimas por el peso. ¿Y qué otro problema tienen? No, pues que son demasiado grandes o de aspecto demasiado lujosa. Y la gente dice, es que yo no tengo cuándo ponérmelo, no lo quiero tener ahí nada más. Pero cada quien, cada uno de ustedes me gustaría que pensara, ¿qué problemas tienen sus joyas? Y si dicen, no, pues ninguna, pues búsquenle, problematicen, porque seguro que si hay algo, siempre hay problemas. Y algo que tienen característico pues las personas creativas, es que van a localizar los problemas, siempre, para solucionarlos, siempre. Pero bueno, regresamos a los artesanos de tradición. Encontré también esta categorización de artesanos, suena mal lo de las categorizaciones, pero es solamente para entender de dónde venimos y por qué hacemos las cosas como hacemos. Esta es una, unas categorías, unos tipos de artesanos, que propone Surnai Benítez Aranda, que es una estudiosa del fenómeno artesano en Latinoamérica. Y entonces dice, bueno, artesanos de tradición, como herederos de tradiciones locales y de oficios muy antiguos, los hacen evolucionar según su temperamento, pero en una línea determinada. Sobre todo cuando las artesanías, las joyas artesanales provienen de una raíz de identidad, que tienen sus propios símbolos, que son parte de su cultura, de su día a día, de su cosmología, cosmogonía más bien. Yo, para mi opinión, ese tipo de joyería artesanal debería de conservarse casi sin hacer grandes cambios. Y ahí dice, estos cambios, pero aparte es que así funciona, no es que yo lo prefiera, es que como es parte tan integral de la persona que lo hace, van cambiando, pero según el temperamento, según la forma de ser del creador, pero lentamente, son cambios que se van haciendo, a lo mejor se cambia de color, por ejemplo, estas piezas maravillosas, creo que antes no eran con Shakira, se hacían con otro tipo de… aquí me van a corregir, y perdón si digo tonterías al respecto, se hacían con otro tipo de cuentas, y luego la Shakira llega y ocupa ese lugar, pero son cambios lentos y creo que sobre todo el papel del joyero tradicional es conservar estas formas identitarias tan potentes y que sería una pena para la humanidad que se perdieran. Otra categoría es la de artesanos de arte o artesanos contemporáneos, se designa a los artesanos no tradicionales, una definición en negativo. Esta artesanía, sobre todo, es urbana, está muy influida de cualquier moda y de las corrientes del arte llamado superior, ya vimos cómo nos sacaron de la jugada en el virreinato, y del diseño. Yo creo que la mayoría de los que venimos de Taxco caemos en esa categoría y aquí tenemos una pieza de Marta Estela Macé que de hecho se integra a la artesanía después de estudiar arte. Entonces, y eso fue algo, un comentario que les quería hacer acerca de que cómo la academia en el virreinato a lo mejor sacó a la artesanía, bueno, a la platería de las artes, pues ahora en Taxco al menos la platería está regresando a la academia, o sea, la está está regresando a su lugar de origen. Y esta artesanía, esta joyería artesanal me parece que su componente más fuerte es este, el de innovar, el de proponer, el de estar más ad hoc con la vida contemporánea sin dejar de producir manualmente y con las técnicas y materiales de una tradición. Por eso se inserta en la tradición, pero no proviene necesariamente desde, digamos, desde algo identitario, no es parte de tu entendimiento del mundo, sino una forma de trabajar, de crear, de hacer. Y finalmente, los artesanos ejecutantes, que en Taxco también hay muchos, que no son creadores, o sea, ellos no generan los modelos, a veces son modelos heredados, diseños que están por ahí, que son de uso popular, que son de, pero que tampoco son como de una identidad de origen, o sea, pueden ser, no sé, corazones, toman los modelos de donde pueden, pero son unos maestros en la técnica y el material y esto es valiosísimo. No está, o sea, no es una jerarquía esto que planteo, sino son formas en las que nos acercamos a la joyería y cada uno, y lo importante, o la importancia que yo le daba a saber dónde estamos nosotros, es a cómo podemos entonces integrar estas estrategias de diseño desde nuestra posición, como joyeros. Y bueno, en México tenemos una muy larga tradición del diseño artesanal y esta pequeña definición que se parece mucho a la anterior que vimos de diseño en general, dice, la producción de objetos hermosos y útiles que mejoran la calidad de la vida. Esta es una definición de William Morris que fue un diseñador y un teórico que en Inglaterra cuando empezó la revolución industrial y todo se empezó a hacer con máquinas, él dijo, no, qué pasa, esto es un error, tenemos que seguir trabajando manualmente porque lo que se hace con máquina pierde algo. algo que es humano y entonces generó una corriente que se llamaba Arts and Craft que pues hasta la fecha tiene cierta repercusión y creo que en México esto ha pasado mucho. El diseño artesanal no sólo se trata de crear productos estéticamente agradables sino de promover una conexión, un sentido de conexión con la artesanía, con la naturaleza y con la comunidad. Si se dan cuenta aquí sí hay un cambio en la definición porque tiene como planteado un objetivo del diseño artesanal, es acercarnos a esa forma de vida que es la artesanía porque realmente es una forma de vida y ustedes lo saben muy bien. Bueno, y esta es un cuadernillo de una exposición que se hizo hace dos años en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Curiosamente el Museo de Arte Contemporáneo recibe y hace una exposición de diseño pero no de diseño industrial sino de diseño artesanal porque en México somos muy líderes en esta área. Precisamente también por lo que decía la doctora que es que en México se conservan las técnicas y los materiales y todo el conocimiento que en otros países ya no existe, ya la la tecnificación acabó con esos saberes. Entonces, en México muchos diseños de los más famosos y prestigiados pues son hechos por artesanalmente. Entonces, yo siempre decía bueno, si el diseño va hacia la artesanía ¿por qué la artesanía no va hacia el diseño? O sea, porque si ellos vienen y un poco algunas veces no siempre colonizan nuestros saberes ¿por qué no vamos nosotros también y les colonizamos un pedazo de conocimiento y nos quedamos con digamos aprovechamos eso. y para eso necesitaremos reconocer de qué están hechas nuestras piezas no sólo materialmente sino qué es lo que hacemos cuando generamos un modelo o repetimos un modelo qué hay ahí qué son esas formas y pues estos son por lo menos tres tipos de elementos los formales los elementos formales pues parecen muy simples el punto la línea el plano el volumen porque recordemos que la joyería pues es volumétrica aunque muchas veces es muy plana es volumétrica es un objeto que tiene tres dimensiones también tendremos los materiales el color la textura el tamaño o la escala no es lo mismo unos broqueles que unos pendientes gigantes y tendremos una acomodación de estos elementos una composición y una búsqueda de un posible equilibrio o la ruptura de ese equilibrio aquí hay algunas formas básicas que podemos identificar en nuestros diseños formas orgánicas formas geométricas formas figurativas o sea que las podemos reconocer como una figura de algo o formas abstractas que son formas que no nos identifican con ningún objeto que conozcamos luego tenemos otros elementos que son los elementos técnicos tenemos técnicas mecanismos es como la joyería tiene algo también en particular que necesitamos siempre pensar en cómo vamos a ponerle eso a alguien cómo va a estar sujeta al cuerpo porque nuestro si el arquitecto para diseñar tiene que pensar en un terreno nosotros tenemos que pensar en el cuerpo humano cuánto puede cargar de qué tamaño es cuánto puede aguantar una oreja de qué edad no sé si les ha pasado que alguien mayor ya no va a usar unos aretes muy grandes etcétera todos esos son factores de la ergonomía pero lo podemos saber por experiencia también lo vemos y luego están los elementos simbólicos que pueden ser también de varios tipos algunos serán figuras formas colores composiciones que tienen un código cultural identitario como las que están aquí estos son figuras que quien es parte de esta tradición sabe su significado sabe que no las puede alterar tan fácilmente y tiene que comunicar ese significado a los demás para que se sepa qué es porque yo no sé qué son y por eso hacen estas infografías pero también esos elementos simbólicos pueden ser figuras recurrentes de la cultura actual todos vemos normalmente en joyería flores corazones insectos mariposas estrellas porque son signos de la cultura que pues que son muy populares también puede haber significados propuestos por el autor más hacia lo artístico los autores pueden decir bueno yo quiero que esta pieza signifique el nacimiento de la vida y aquí es muy relevante que los elementos simbólicos se entienden siempre en el contexto donde se hacen por eso hay estudiosas como la doctora que escuchamos anterior que nos explica qué significa cada parte de una custodia virreinal porque ya se puso a investigar qué significa cada una de esas partes y necesitamos que nos lo explique para que veamos la riqueza o la si entendamos la importancia de esas piezas pero ya para ponernos más complejos esos pocos elementos que ustedes pueden encontrar en sus piezas a lo mejor cuando ustedes generan esa pieza no la no dicen a ver qué elemento formal voy a usar esta vez y qué código de color voy a lo van haciendo y va saliendo y está bien pero quizá saber de qué están compuestas estas imágenes que generan les ayude a generar después otras con mayor control si lo quieren porque según bueno según Luis Rodríguez Morales pero él es un investigador un teórico del diseño que estudia muchos otros artistas y diseñadores que hacen estos procesos concluye que la forma o sea lo que está ahí al centro ahí en el centro estaría una de nuestras piezas se compone de todos estos aspectos y que nosotros para diseñar podríamos pensar con anterioridad o sea antes de hacerlo en todos estos elementos aquí veremos que la forma sería entonces el resultado de pensar en la función de la pieza la expresión de la pieza lo que queremos expresar en esa pieza ahí dice tecnología porque esto es diseño industrial pero aquí diríamos las técnicas que vamos a usar para generar esta pieza y el elemento comercial que luego no pensamos tanto en eso a veces que es a quién para quién va dirigido a esto y si estamos pensando que nuestros productos nuestras piezas están resolviendo o haciendo este vínculo con otras personas pues entonces habría que pensar en qué tipo de personas son las que van a usar estas piezas qué problema les estamos resolviendo o qué necesidad simbólica a lo mejor les estamos resolviendo y aquí si ven cada uno de estos elementos se abre en otros más la función se divide en estos dos elementos que es la ergonomía o sea que sea adecuada para las medidas del cuerpo humano y los mecanismos las medidas del cuerpo humano pues para nosotros son fundamentales porque como decía ese es el espacio donde habitan nuestras joyas luego los mecanismos pues son fundamentales porque todas nuestras piezas se tienen que mover de alguna forma todas tienen un broche un cierre una aguja y todo eso debe de ser suficientemente funcional para que no se rompa para que no pique para que sea fácil no han luchado para ponerse un collar o que no pese demasiado todos esos problemas de cómo está el cuerpo en la pieza en nuestro cuerpo aquí vienen en sus copias viene el esquema ¿para qué? porque no vamos a tener tiempo de hacer como el ejercicio mi idea era que cada quien con una de sus piezas hiciera un análisis de eso pero tenemos poquito tiempo pero tienen espero tiempo para hacerlo también en sus ratos libres eso en cuanto a la función tenemos que poder resolver la función de nuestras piezas pero también tenemos otra parte esta otra parte expresiva algo que queremos decir o algo que nos piden que digamos porque a veces te dicen oye pues es mi anillo de compromiso y significa y tú tienes que interpretar esas intenciones para tu cliente entonces esa expresión también se divide en dos en dos partes una que es la perceptual que es lo que percibimos con nuestros sentidos o sea lo que nosotros percibimos con los sentidos pues es la forma el color la textura como todos los elementos formales que dijimos de pasada eso lo percibimos con nuestros cinco sentidos entonces la parte perceptual del diseño y también está la parte simbólica que como veíamos también en el otro enlistado son este significado de la pieza qué significa esto para ti y pero también para las personas que usan o que ven tu pieza entonces entre esas dos debe de haber una comunicación muy es bien compleja esa comunicación porque a ver díganme cómo si les digo a ver díganme cuál es el color de la tristeza el gris y el de la alegría el naranja el amarillo o sea colores vibrantes entonces si se fijan tenemos unos códigos culturales pero parece también psicológicos que nos hacen que las formas los colores las texturas sean un lenguaje un lenguaje universal eso es maravilloso del arte y del diseño de la artesanía que nosotros podemos ver una pieza de joyería de la prehistoria y nos comunica le entendemos porque parece que es el lenguaje visual el lenguaje de las imágenes es mucho más universal que el hablado que podemos traducir pero con mayor dificultad ahí no te ven y bueno eso en cuanto a la expresión en cuanto a la técnica tendríamos estos tres elementos importantes uno son los materiales que vamos a usar que también si se fijan están muy vinculados con la parte perceptual porque los materiales ya nos dan un color sobre todo los que nosotros usamos que son materiales materias primas que vienen como casi siempre de la naturaleza y que ya tienen un carácter en sí mismos entonces todos los materiales tienen un carácter ya unos colores una forma de percibirlo si son cálidos la plata puede ser muy fría y entonces hay que darle textura si la queremos como convertir en algo más amigable etcétera cada uno debe de conocer su material luego tenemos los procesos es cómo vamos a transformar ese material en algo en esa forma resultante y ahí pues las técnicas que cada quien conoce serán digamos el cajón de donde tendrá que sacar pero muchas veces cuando queremos hacer una forma nuestra técnica no nos alcanza o nos da ganas de investigar otra o de probar otra o de combinarla con la de alguien más y decirle oye me harías esta parte trabajamos esto juntos que es algo que aquí ha pasado también y que es muy interesante combinar materiales y formas de producción o sea técnicas entre nosotros y luego viene esta parte que luego es la que más nos bueno a mí por al menos no me gusta pensar en ella pero es muy necesario que son los costos o sea cuánto te va a costar hacer esa pieza también hay como una idea que me parece falsa de pensar que el diseño o sea usar algo de diseño o llamarle que tiene diseño lo hace más caro casi a veces mágicamente nomás por decir la palabra y no el diseño por ejemplo esta tienda a lo mejor algunos tienden europea que se llama Ikea que hace muebles que tú tienes que armar diseña para bajar los precios para que sea un diseño accesible a todo mundo pero que al mismo tiempo sea funcional que sea digamos adecuado para el estilo de vida de las personas y por ejemplo para bajar sus costos lo que hicieron fue que en lugar de darte el mueble armado tú lo armas y eso bueno lo han repetido muchas empresas pero ellos lo hacen como una estrategia de diseño y les cuento una anécdota mía que fue que pues me estaban saliendo muy muy caras mis piezas y entonces me estaba costando mucho venderlas no había quien quería usarlas porque no las querían pagar entonces dije bueno no quiero que sean más chiquitas porque me gusta que sean grandes no quiero que sean pues de un material menos fino que la plata pero que si quiero pues que sean un poco más accesibles entonces lo que cambié fue la forma de producirlas por ejemplo las aligere muchísimo pero las hice como ondas entonces siguen siendo bien grandes pero pesan muy poquito entonces ahí el costo bajó pero el tamaño que yo quería que tuvieran lo mantuvo siguen siendo piezas grandes pero ligeras eso pues también hace que sean más cómodas luego me tardaba mucho en hacer los mecanismos pero mucho y eso ya saben que aquí todo el tiempo de producción pues es tiempo que hay que con que vives entonces hice mecanismos mucho más sencillos que no sean tan complicados no quiere decir que no sean buenos son los que necesita esa pieza para funcionar y para que se vean bien y que sean accesibles a la gente que yo quiero que los use entonces el diseño o sea pensar en todas estas cosas no sirve para que sean más que respondan a los problemas que tenemos por eso el diseño no solamente es mejorar la estética de la pieza sino la solución total de la pieza por eso hay que pensar también en los costos ¿cuánto voy a gastar en esto? o tengo o ponerse topes ¿no? de a ver voy a hacer estas piezas y ninguna puede costar más de tal y por eso voy a trabajar de tal manera entonces ese plan de acción digamos sería el plan del diseño el proyecto de diseño y tenemos finalmente el asunto comercial que también es muy importante a mí me cuesta trabajo pensar en él porque de alguna manera limita las posibilidades creativas pero también si lo haces si lo puedes resolver te da chance pues de seguir trabajando porque necesitamos dinero para seguir trabajando para seguir siendo creativos pues necesitas pagar tu producción y ahí tenemos información que viene del exterior nosotros sobre todo lo recibimos de nuestros clientes cuando te hacen comentarios o te preguntan oye no tendrás algo como oye pero no tienes uno más chico no tienes uno más largo entonces uno va recibiendo las expectativas del usuario nuestros mismos clientes nos van diciendo qué necesitan qué quisieran ver y nosotros podemos ir tomando esa información para nuestros nuevos planes para nuestros nuevos diseños nuestros proyectos de diseño por otra parte tenemos las ventas y la distribución que es parte de lo comercial es cómo voy a mover esto a dónde lo voy a guardar tengo una bodega o no tengo una bodega si lo tengo que enviar en una caja se rompe se aplasta si me lo si avientan la caja así de tres metros resiste o sea tenemos que pensar también en cómo vamos a distribuir y también vamos a vender en línea vamos a vender en original vamos a hacer qué vamos a hacer con eso cómo lo vamos a llevar a nuestros clientes a nuestro público ese sería si consideramos como todos estos aspectos más o menos estaríamos pensando en el ciclo completo de un producto de nuestro producto de joya artesanal y si se fijan arriba hay unas flechitas porque generalmente los creativos los diseñadores trabajan de aquí para allá y de acá para acá trabajan con otras personas con otros especialistas y esto es algo que también me gustaría recalcar que por lo más en mi experiencia el trabajo de producir joyería es un trabajo colectivo también por eso me dio mucho gusto saber que en el virreinato se hacía así porque es el taller creativo la comunidad creativa que esta es una comunidad creativa también y que estamos trabajando en equipo aquí también transmitiéndonos nuestros saberes o lo que creemos de nuestro trabajo es algo colectivo podemos trabajar con otras disciplinas o a veces no con otras disciplinas pero sí a veces cuando es un taller familiar pues hay alguien que le sabe más a los números y hay alguien que es más bueno para dibujar y para hacer creaciones y hay quien tiene una habilidad enorme en las manos y entonces puede llevar ideas y hay quien lo tiene todo junto qué padre pero creo que es bueno pensar en estos colectivos creativos que nos pueden ayudar a solucionar los problemas aquí vemos un ejemplo de una pieza de los años 40 de Henning Coppel que es una pieza de plata que bueno quería que hiciéramos el ejercicio de leer todo el recuadro para identificar cómo solucionó cada problema y por qué esta pieza digamos está bien solucionada o sea la planteó muy bien para ser una pieza de su época a lo mejor ya para esta época no pero para su época sí y bueno sólo me detengo en un asunto porque si no no podemos seguir que por ejemplo en los ensambles es muy interesante que en la misma el mismo módulo que usó está ya el ensamble entonces no tiene que poner un elemento extra como por ejemplo una una argolla exacto algo así sino que ya los mismos módulos tienen este mecanismo y si se fijan solamente son dos módulos o sea son dos piezas que va como girando y revisando sus creaciones vi que podían trabajar o podían quizás si les interesa si quieren usar esa estrategia que es una estrategia de diseño trabajar por módulos bueno antes de eso estas son dos herramientas le llamamos o le podemos llamar para previsualizar que es esto que les decía yo así lo aprendí a hacer que es primero dibujar bocetar y a veces hago maquetas maquetas de papel maquetas de cera maquetas a veces de metal también como para ir checando ahí la dificultad una maqueta de cobre y luego ya la haces en plata para no equivocarte en el material más caro entonces creo que la maquetería es una herramienta interesante y también te va abriendo a nuevas formas porque a veces uno ya está como con su forma con su material y sabes cómo funciona ese material pero a veces trabajar con otro material como con papel o con barro o con plastilina te abre a otras digamos como a otras formas de generar ideas una estrategia también y este es un ejemplo mío que tenía ahí es simplificar en la en la artesanía me parece que muchas veces hay o tendemos a adornar porque porque es parte de nuestra como tradición visual adornar el adorno me dice mi marido el horror vacui tenemos horror al vacío en occidente han no sé el minimalismo muchas muchas visiones del diseño quieren que todo sea muy limpio creo que tampoco es para tanto o sea cada quien puede elegir hacia dónde dirigirse no hay una forma correcta pero no sé hay otras tradiciones como en Japón que que les gusta que siempre haya un espacio vacío que haya un descanso visual y a veces y bueno por este ejemplo venía sobre todo porque creo que a veces creemos que las nuevas ideas vienen de algo muy sesudo como de algo bien complicado de algo así no sé que tenemos que ser unos súper dibujantes y a veces no a mí me gusta mucho ver cómo caen las cosas desordenadamente porque si un día intenten hacer algo o sea dibujar algo o acomodar unos palitos que no se vean ordenados es dificilísimo acomodar algo para que se vea en desorden porque tendemos al orden los humanos somos así tenemos entonces de repente ponemos una piedra y entonces lo que sigue es poner otra arriba entonces una abajo y luego otro a un lado ¿por qué? porque necesitamos el balance entonces ya también tenemos como que nuestras estructuras ahí mentales de orden y entonces luego pues un círculo alrededor y luego pues le ponemos un chinito y luego del otro y luego del otro hacemos composiciones de las formas muy predecibles entonces por eso me gusta observar cómo hay cosas caóticas que lucen muy bien y hay un gran esfuerzo luego en conseguir eso entonces aquí estaba haciendo líneas y pensaba que esa era una estrategia para generar algo entonces yo les propongo este ejercicio les digo aquí no va a dar tiempo pero a lo mejor en su casa un día que tengan tiempo que elijan un elemento lo más simple posible este ejercicio lo hago a veces con estudiantes de arte así una línea o un punto o una forma básica y hagan una composición con eso yo aquí pues empecé a echar líneas así medio curvadas sobre una estructura si se fijan todas nuestras joyas tienen como una estructura atrás que es la del cuerpo para dibujar algo sobre el cuello pues hacemos un círculo ¿no? ahí se alcanza a ver más o menos un circulito entonces yo empecé a tirar esas líneas alrededor del círculo a ver qué pasaba ahí eso les aconsejo para cuando quieran dibujar para mantener el balance o romper el balance de sus piezas es que en su hoja dibujen pues una línea vertical y una línea horizontal y entonces pues tienen esos cuatro cuadrantes en donde sus piezas se pueden mover ¿no? hacia arriba hacia abajo y van viendo cómo las ordenan o cómo las desordenan también entonces bueno ya hice mis rayitas y luego elegí unas rayitas que funcionaban me pareció armónicamente juntas luego ya dije bueno pues ya vamos a ir definiendo dije vamos a romper la centralidad vamos a hacer que los elementos se vayan hacia un lado y luego dije ¿pero eso funcionará? no pues a ver lo recorté en una cartulinita me lo puse se lo puse a alguien y dije va pues entonces vamos al metal y entonces ya son unas líneas en una página entonces esta es una invitación también pues a que rayen una hoja porque ahí puede surgir algo miren este es un ejercicio de Picasso no era no era cualquier este cualquier muchacho por ahí que es una estrategia también que es la síntesis de una forma tienes una forma bueno en este caso podríamos poner ahí un toro la foto de un toro luego ese dibujo del toro y como él va quitando todo lo que no es necesario para que uno distinga que eso es un toro le va quitando le va quitando hasta que quedan unas pocas líneas entonces esta es una estrategia del arte y del diseño que quizá les pueda servir y esta es otra que es componer por módulos la espiral es súper recurrente en la joyería que hacemos está como que es parte de un montón como que todos hemos hecho una espiral alguna vez o es parte de una de nuestras piezas porque es una forma que nos sale muy naturalmente y es muy armónica muy 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 amable a la vista al tacto entonces una forma de trabajar por módulos es encontrar o generar no es generar es generar un módulo o se genera un módulo encontrar ¿por qué pensaba en encontrar? porque cuando veía algunas de sus piezas decía es que aquí hay un montón de módulos a lo mejor para generar una nueva pieza no es que tengamos que limpiar esto o que empecemos de la nada con unas rayitas tal vez podemos decir ah mira aquí está esta espiral y luego se va para arriba ¿qué pasa si saco ese elemento y lo repito de otras formas? o lo hago grande o lo hago chico o lo combino con otra que va hacia el otro sentido entonces podemos encontrar un módulo en nuestras piezas y a partir de ese irlo ordenando de diferentes formas para generar una nueva pieza esto es lo que hice con esa espiralita la hice más alta más baja más chica más gorda chuequita ordenada más ligera más pesada etcétera etcétera y la compuse para un collar grandote para uno que cuelga para uno largo para unos aretes y esto bueno aparte de que nos nos da la oportunidad de tener como juegos porque la gente dice oye no tendrás el collar no tendrás los aretes no tendrás el anillo es algo que sabemos de la gente que nos pide cosas también nos nos induce nos ayuda a aprovechar nuestras ideas hasta lo más que se pueda y esto lo aprendí a fuerza porque a mí me gustaba hacer una pieza y luego otra bien diferente y luego otra bien diferente porque me aburría así como que no voy a estar repitiendo la idea que flojera hasta que una curadora de un museo me dijo mira te quiero invitar a un evento bien padre pero tienes que trabajar colecciones si no haces colecciones no te puedo invitar y yo así dije ok vamos a hacerlo no me parecía la idea no me gustaba pero lo hice y descubrí que no era nada aburrido sino que era era un reto de esa pequeña pieza generar no sé una serie de 10 diseños diferentes que son como una familia en lugar de tener un hijo único tienes una gran familia todos se parecen pero todos son algo diferentes entonces esta es otra estrategia es generar colecciones y no piezas únicas son únicas por otras razones porque cada una resuelve unos problemas porque están hechas a mano porque son ideas tuyas son únicas de otra forma pero decía alguien que estudia diseño bueno si una cosa es buena una vez porque la segunda vez ya no sería buena hablando de por qué no reproducir las piezas entonces esta es otra estrategia que el diseño joyería en específico y de moda usa muchísimo sabemos escuchamos eso de la nueva colección de ta 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 obviamente yo por ejemplo hago una colección al año porque esto lleva mucho tiempo y aparte porque producir un montón requiere dinero y también producir por colección te ayuda a bajar los costos porque lo produces con la misma técnica el mismo material porque se tiene que parecer entonces no puedes usar un montón de técnicas diferentes sino que todo tiene que parecerse y entonces lo vas a hacer de la misma forma después harás una colección que se trate de otro asunto y pues será diferente esta es la colección que les decía que el problema era hacerlo más ligero y menos caro entonces en esa colección pude de alguna forma en cierta medida solucionar ese problema y para trabajar por colección generalmente tenemos que elegir un tema o un problema cada vez estoy más si me gusta trabajar con problemas es como cuál es el problema que tienen sus piezas por eso esa es la primera pregunta o la segunda qué problema tienen sus piezas y entonces pensar en cómo solucionar ese problema creativamente creo que es un enfoque que cada vez me gusta más más que los temas o los elementos y una vez que tenemos o un problema a resolver o un tema que nos interese o un elemento que queramos repetir o jugar con él tendríamos que elegir un material un material que a lo mejor es el que ya sabemos manejar o a lo mejor queremos usar uno que siempre nos ha dado curiosidad de usar luego necesitamos elegir colores texturas decidir todos los aspectos de la forma es como hacer una receta para un pastel para hacer un pastel primero leemos una receta alguien hizo esa receta digamos que nosotros vamos a hacer una receta es qué vamos a mezclar aquí para conseguir este pastel esta forma última esa forma que estaba en el centro del esquema y entonces pues vamos a elegir los elementos temáticos o simbólicos los materiales los colores las formas las texturas los mecanismos si cada una de las piezas tiene un mecanismo diferente pues te vas a tardar más porque es más difícil hacer un broche de caja uno de gancho uno de T uno de A que si todos tienen una coherencia en eso y también tus clientes cuando lo ven dicen es que todo esto es de lo mismo o sea como que tiene cierto sentido que todo esté hecho de la misma forma y luego podemos elegir las técnicas que vamos a usar y implementar esas ideas bueno esos elementos en diferentes tipos de joyas unos aretes collares tenemos un montón de tipos de joyas que generalmente hacemos aretes anillos y a lo mejor podemos inventar otros ahora por ejemplo hay pierce hay otro tipo de joyería que se usa que no es tan tan usual que también podríamos probar si nuestro público que yo creo que por aquí no sé si haya si tengamos ese tipo de público necesita o le podríamos solucionar esa necesidad y eso es todo de mi parte lo hice muy rápido me hubiera gustado que pudiéramos hacer ejercicios pero usen su hojita esta también les puedo dejar la presentación aquí si la quieren ver en el folleto de información ahí viene la bibliografía bueno viene un libro que se llama estrategias de diseño que a lo mejor les puede servir o buscar el autor en línea y lo que me gustaría ahora es pues que que me pregunten o que me comenten que les ha parecido esta pequeña presentación aquí hay micrófono si alguien quiere levantar la mano y hacer alguna pregunta aquí